Así es, y ahora nos encontramos en las afueras del comedor económico en Las Caobas. Este centro de votación presentó un pequeño retraso debido a que no tenían energía eléctrica. La energía fue restablecida y ya iniciaron, pero iniciaron pasadas las 7.30 de la mañana. Como podemos ver, a las afueras de este comedor económico se encuentra una gran cantidad de personas esperando para poder ejercer su derecho al voto. Vamos a tratar de conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí apostados para ver su parecer de qué esperan de este proceso y desde qué hora se encuentran en este lugar. Buenos días, estamos en vivo para de último minuto. ¿Cuál es su nombre y desde qué hora se encuentra usted aquí afuera? Buenos días, mi nombre es Julio Ferrera, estoy aquí desde las 6.40 de la mañana. Son las 7.40 de una hora y pide con la fila y todavía no se está agotando. ¿Las autoridades le han dado alguna razón de por qué el retraso? No, señor, no ha dado ninguna. ¿Y qué usted espera de este proceso electoral? Bueno, que todo salió bien. ¿Y usted, mi señor, desde qué hora se encuentra aquí apostado? A las 6 de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Alberto Medina Rodríguez. ¿Y qué usted espera de este proceso electoral? Que se vote de una vez para no salir de eso. ¿Y usted, mi señor, desde qué hora se encuentra aquí apostado? Desde las 6.40 y mira, 7.40 y todavía no se ha comenzado. ¿Y las autoridades le han dado una razón de que por qué? No, míralo, ahí no hay razón, mira. ¿Cuál es su nombre? Juan Suárez. Gracias, Juan. Como pudimos escuchar las declaraciones de los ciudadanos que se encuentran en este centro de votación, aún a pesar de que ya iniciaron las votaciones, el proceso para que ellos entren a ejercer su derecho al voto es un poco lento en este centro de votación. Nosotros retornamos con ustedes a los estudios, pero en breve volveremos a conectar para llevarles todas las incidencias de estas votaciones en Santo Domingo Oeste. Retorno con ustedes. Gracias.